Mira, mira, me puse yo a pensar, que a nuestro amor ya me conviene. De aquí en mi corazón, su página de amor, yo le diseñé, el dominio será, en www.tequiero.com. Y por seguridad, en ella tú tendrás, tu clave y tu password, audio alfanumérico, diciendo muchas veces, que te quiero. Arquivos colgaré, con todo lo mejor que yo recuerde, para que puedas ver, con solo un doble clic, el mundo tan bonito que los dos, nos pertenece. Y en la luz te daré, para que tú puedas navegar, también puedes enyaquear, si así tú lo prefieres. Hay gran capacidad, todo está en gigabyte, y en la memoria RAM, que yo deje expandible, tan solo tú. El dominio será, en www.tequiero.com. Y por seguridad, en ella tú tendrás, tu pase y tu pasador, audio alfanumérico, diciendo muchas veces, que me quieres. Arquivos colgaré, con todo lo mejor que yo recuerde, para que puedas ver, con solo un doble clic, el mundo tan bonito que los dos, nos pertenece. Arquivos colgaré, con todo lo mejor que los dos, nos pertenece. Y en las escenas, para que tú navegues, también puedes chatear, si así tú lo prefieres. Hay gran capacidad, todo está en gigabyte, y en la memoria RAM, que yo deje expandible, tan solo tú. Tan solo tú apareces, tequiero.com, te puedes conectar, una y mil veces.